Vamos a enviar un corrido por ahí compuesto de su compa lo buitre, tiene rato como el 2006 ¡Alea, pariente! Su corrido, ¡vamos! Con la imagen de su padre, con sacudas, con malverde, con bucanas del 18 Siempre lo han de ver alegre, en su chero que arreglada Muy acelerado siempre Sinaloa está en las calles, de prueba está su palabra Para cualquier situación, trae su escuadra bien enfacada De sacudas muy creyente, de su imagen estampada Humilde, buena persona, de su padre lo ha heredado Aunque ya no esté presente, su recuerdo le ha dejado Nunca olvida a su familia, los que siempre lo han buscado Ya se ve por el rodeo, después va pa' Sinaloa Para el pirri no hay desvelo, las pasadas ven ahora Ya ven que la última puerta, se cierra de todas, todas Siempre ando al 120, muy valiente y no ha dejado Cantenme muy tres corridos, pa' que suenen los balazos Por la feria de las flores, mi bolsa no está llorando Y no más, pariente, pa' que se acuerde bien Hay crínotas entre brazos Sanjuditas no más ¡Uh!